Tenemos que llevar la coyuntura nacional también de interés a nuestros amigos televidentes. Ahí tenemos imágenes del maratonista Alex Banegas, quien está siendo trasladado luego del sistema penitenciario nacional a otro punto de la capital. Quizás nos dicen hacia dónde está siendo trasladado, aparentemente a su casa. Vamos a escuchar parte del ambiente. Jairo va a tratar de conversar con algunos de los reyes políticos. Somos de la UNAM Managua. Somos de la UNAM Managua. Estamos contentos con esta noticia que va a ser el... Bueno, no es todo. Somos llenos de casa por cárcel, casa por cárcel. Basta bastante, mucho todavía. ¿Con cuánto salimos? ¿70? ¿70? ¿70 salimos? Hay mucho más todavía. Allá hay bastante. De la 16.1 y de la 16.2. Yo soy de la 300. Allí donde es, ahí son mazmorras, ahí son calabozos. Allí yo les pido, les doy un llamado a la conferencia y a esa negociación que va a ser, que sean fuertes, que Nicaragua necesita. No negocien nada, porque necesitamos ser libres todos. ¿Dónde estamos? ¿De Ticuantepe? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Juan Bautista. Exigimos liberación. ¿Qué información les dijeron a ustedes para salir? La verdad, alrededor de las 2 de la mañana llegaron los funcionarios, verdad, a la galería 16, al módulo 12, al módulo 1, a decirnos, verdad, a llamar una lista en donde mencionaban a unos cuantos nada más y solamente nos dijeron de que si queríamos alistamos nuestras cosas y si no, pues no. Y sacaron alrededor de 70 nada más y quedaron alrededor de 700. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Tienes cuatro veces en el aire, impreso. No, no, dámelo, ya lo firmé. Ya me empezaban a firmar allá. Ya me empezaban a firmar allá, ya. No, no, qué es que consuyen. ¿Toy libre o no estoy libre? Dame mi papel, pues. Dime mi papel. De libertad. Nicaragua libre. Nicaragua libre. Nicaragua libre. No, yo soy... No soy suficiente. No, dame mi papel. Cuando me agarraron no me agarraron con ningún vecino. Cuando me agarraron, me agarraron solo. No, no, dame mi papel ya. ¿Dame mi papel? ¿Dame mi papel? Bueno, a preciso momento cuando no está en la casa de habitación el hijo de don Alex Vanega y entonces los miembros del sistema peritensario no hay a quien entregarlo para que firme que fue dejado en libertad acá en su casa de habitación bajo arresto domiciliar. Son aproximadamente ocho personas las que están en el microbus. Son ocho personas las que están en el microbus esperando también que sean llegados a su casa de habitación. Es lo que se está viviendo en estos momentos. Don Alex saca un choro, una camisa con el color de la bandera azul y blanco. La bandera de Nicaragua. Ahorita, en estos momentos, hay un... Don Alex, ¿qué le puede decir a toda esa gente que ha estado pendiente de usted? Bueno, que aquí estamos en la lucha y que vamos por Nicaragua libre. Que no es posible que nos estén oprimiendo simplemente por andar corriendo. Yo no andaba haciendo nada inclusive, solo andaba poniéndole flores a nuestros deudos. Que me den la libertad porque dicen que estoy libre y miren que me tienen agarrado todavía. No me quieren solar. No hay familiares. Yo vivo solo. Yo vivo solo. Yo vivo solo. A mí me agarraron solo. Me atraparon, me secuestraron solo cuando me secuestraron. ¿Cuál es el mate ahora que no me quieren soltar? Soltar. Ahí están recibiendo todos ustedes. Gracias por el recibimiento. Gracias. Ahí me echaron a todos los presos, querían que no me hablaran, querían que no, que yo, que todos los presos la agarraran conmigo porque me dieron los presos comunes. Ahí los manejan en el aire los zancudos y se llama Top Model Gelepate City. Porque solo es el espalda ahí. Y les voy explicando a uno si le puedo mostrar la espalda. Puede ver que no hay que mostrar la espalda. Y a ellos van a tener un soltar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué condición, don Alex? ¿Están liando o caza por cárcel? Dicen que caza por cárcel. Lo dijeron ahorita en el microbus. Allá nos dijeron que ya estábamos libres. Ahora dice que caza por cárcel. ¿Vas siguiendo, don Alex? Claro que sí. Ahorita voy a seguir corriendo y lo que sea. Yo no voy a sacar... Y me vuelvo a dejar pronto que me esté preso, ¿no? Estamos entrando en este preciso momento a la casa del maratonista Alex Vanega. donde aquí los miembros del sistema penitenciario van a hacer la entrega a sus familiares. Vamos, Lenín, vengan, Lenín, vamos a tratar de subirnos al bus. Ahí va el hijo, ahí va el hijo. En vivo y en directo por la señal de Canal 10, el preciso entrega de Alex Marega a su hijo, aquí en su casa habitación en el barrio La Luz. En el espejo total hacia los derechos humanos. Ahí está un poco de viejito y lo obliga a trabajar. Dicen que el trabajo no le sirve para ningún beneficio. Además, anda en el perro con una fuerza de orinaje aquí, a mi lado. Digamos así, lo obliga a trabajar. Bueno, parte de la declaración y nosotros vamos a continuar con este recorrido de los presos políticos que van a ser entregados a sus familiares en las diferentes casas. Vamos a tratar de entrevistar a otro de los muchachos. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo, Lenín. Hermano, ¿hasta dónde vivís vos? ¿Dónde te van a entregar? En las sierritas de Santo Domingo. ¿Ya sabes, tu familia? Sí, ya sabes, gracias a Dios. Me vieron cuando salí de la modelo. Estaban afuera esperándome. ¿Qué le dijeron cuando salieron de acá? ¿Van, van afuera? No nos dijeron nada. Incluso teníamos miedo porque nos llegaron a sacar a las 3 de la mañana. Usted sabe que se puede esperar de todo. Mucho peor a esa hora de la madrugada. ¿Ahora ustedes tienen miedo de que haya una represaria? Porque la mesa del diálogo inicia hoy. ¿Nas hay miedo de hacer este diálogo? Claro, todo el mundo tiene miedo de que hagan represaria contra los familiares, contra nosotros. Y a ver qué pasa. ¿Cuál es tu nombre, van afuera? Diferentido en Busta Molina. Miramos a una... Hermano, estamos en vivo directo para Canal 10. Hermanazo. ¿Qué información tiene, hermanazo? Se nos está pasando ahorita como casa por cárcel sin haber pasado al sistema judicial. No nos han mandado al juzgado y se nos dijo que teníamos que irnos presentando una vez al mes. Se nos acaba de informar por las autoridades de que tenemos que presentarnos una vez al mes sin haber ido a ningún circuito de los juzgados. Wilder Bonilla. No, 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 no. Gracias Jairo Castillo por ese reporte, por darnos las primeras impresiones de parte de estos 70 reos de 100 que se manifestaba o se manejaba el día de ayer, que iban a ser liberados como parte de los acuerdos o de las garantías previálogo, podrían decir muchos en realidad. Escuchábamos también impresiones de Alex Manegas, el maratonista, lo que él denunciaba. Ahora hay algo relevante acá y que solo le están cambiando de medida a estos reos, les están dando casa por cárcel, de manera que según algunos juristas que hemos consultado acá a lo interno, su proceso judicial, su proceso legal estaría siguiendo aunque ellos estén con un cambio de medida de casa por cárcel.